Un nuevo convenio del SENA con los municipios a través de oficinas satélites busca generar oportunidades laborales, oferta y demanda de trabajo, pero también de capacitación que impacten en poblaciones víctimas, por ejemplo. ¿Cuál es el fin de esta oficina? Es poder atender toda la población, no solo víctima, sino todo el grueso de la población urraeña que quiera acceder a este mecanismo con el fin de poder consultar la oferta laboral de empleo y también postular sus hojas de vida, registrarlas. Un portafolio interesante con muchas expectativas, el cual en Urrao tuvo bastante aceptación. Ellos se están registrando en la Agencia Pública de Empleo, entonces quedan como oferta disponible para empresarios que quieran, personas que cumplan de pronto con algunos de los requisitos para ingresar a la base de empleo de la Agencia Pública. Muy buena la acogida, nos encanta enormemente la acogida, la gente viene con muchas expectativas de capacitación. Algunas de las fortalezas de la iniciativa es la capacitación y la implementación de estrategias que permitan crear pequeña empresa o las unidades productivas que desde el hogar se pueden desarrollar.